... Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Estamos ya en el último suspiro previo a estas elecciones generales del 9 de marzo y queríamos contar esta noche, bueno, volver a tratar esta noche el tema de las elecciones. Quizás algunos de ustedes estén un poquito saturados ya de tanta política, pero no deja de ser un tema más que importante, al menos para nosotros. Les recuerdo como siempre que este programa está abierto a sus sugerencias, a sus críticas, a cualquier comentario que nos quieran hacer y para ello les invitamos a que utilicen nuestro correo electrónico que es punto de encuentro arroba canal8tv.com. Bien, y paso a presentarles a los invitados que nos acompañan esta noche, que nos van a ayudar a entender un poquito algo más sobre estas elecciones y sobre lo que se cuece de aquí al próximo domingo. Tenemos esta noche con nosotros a Santiago Díaz Bravo, subdirector de la Gaceta de Canarias. Buenas noches y muchas gracias, Santiago. Buenas noches. A su lado tenemos a Juan Martín Vega, socio de MECA Consultoría. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Buenas noches, encantado de estar aquí. Y también tenemos a María Luisa Rosarena, directora territorial de Radio Nacional de España en Canarias. Buenas noches, Chicha, por estar aquí y muchas gracias. Gracias a ti y buenas noches, Filipe. Muy bien, pues evidentemente conviene centrarnos con antes en el tema, porque el tiempo en televisión pasa volando, como bien sabemos, y me gustaría que, de alguna forma, en este último, como decía antes, suspiro, antes de las elecciones del próximo domingo, 9 de marzo, me gustaría que destacaran algunos de los elementos que a ustedes les han llamado poderosamente la atención en esta campaña electoral que ya prácticamente toca a su fin. Si quieres, Santiago, empezamos por ti y después hablan el resto de los candidatos. Sí, pues yo creo que esta ha sido una campaña más bipolarizada que nunca. Ha habido dos grandes actores, que han sido el Partido Popular y el Partido Socialista. Dos candidatos que han ensombrecido el resto de los partidos, el resto de los candidatos, que han sido Mariano Rajoy y José López Zapatero. Y ha sido una campaña que ha estado marcada por la crispación a la que hemos asistido a lo largo de toda la legislatura. Y, en mi opinión, a pesar de que me tilden un poco de exagerado, yo creo que es el final de un proceso que dio comienzo en los días posteriores al atentado de Madrid. Es un proceso que supuso un volco electoral. Evidentemente, el PSOE ganó contra todo pronóstico. Y sus consecuencias las ha padecido la política española hasta estos días. La crispación ha ido en aumento y yo entiendo que probablemente el resultado de este proceso de domingo va a marcar el final de ese proceso. Va a marcar el antes y el después en un estado de crispación que realmente ha llevado en ocasiones a una situación casi inaguantable a la política española. No deja de ser una visión optimista, al fin y al cabo la que plantea Santiago. Juan, por tu parte, ¿qué es lo que destacarías, qué es lo que te ha llamado la atención de esta campaña electoral que, a lo mejor, como dice Santiago, empezó hace mucho tiempo, ¿no? Sí, desde luego empezó hace mucho tiempo y yo no creo que termine, yo creo que seguirá. Pero hay muchos puntos de los que ya hablaremos, por supuesto, a lo largo de esta noche, de este ratito. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención en estos días ha sido, primero, que ha habido menor presencia publicitaria. Los partidos han invertido o han gastado menos en publicidad, se han dedicado más a temas periodísticos. Y, sobre todo, un fenómeno que ha empezado con fuerza en esta campaña y que, a partir de ahora, va a haber que tener mucho en cuenta, que es la red. Todo lo que ha pasado, todo lo que los partidos, todo lo que los candidatos han expresado en la campaña, ha tenido repercusión espontánea en la red. Y, bueno, hay que ver los cachondeos de uno y de otro, los blogs. Y eso, aunque ahora todavía en esta no ha tenido demasiada repercusión, pero es el futuro. Es que me parece importantísimo porque es que los ciudadanos y las ciudadanas cada vez van a tener más voz en las campañas. Me parece importantísimo ese detalle. Chicha, ¿a ti de lo que se ha plantado en la mesa o alguna otra cuestión que crees que quizás conveniera de sacar? Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo con Santiago en que la campaña ha estado tremendamente bipolarizada. Yo no soy partidaria de eso, he de decirlo claramente. Estoy de acuerdo con Juan en que, desde luego, ha habido muchísima menos publicidad. Y, por supuesto, en lo de internet hay que estar de acuerdo porque está claro que ese va a ser el futuro. Pero yo soy feliz, quiero decir que a mí no me ha gustado la campaña. Mira, no me ha gustado por muchas cosas. Es verdad que trabajar en un medio público también es más difícil en las campañas porque tienes una serie de servidumbres, de expresiones en el sentido de que yo quiero salir, yo quiero salir, yo quiero salir porque todo el mundo quiere salir. Y encima, pues tienes que estar sujeto a lo que te diga la Junta Electoral, que en este caso está claro que muchas veces no soluciona porque si no aquello se vuelve un mundo de locos. Pero a mí no me ha gustado la campaña porque, aparte de la bipolarización, yo creo que hay partidos que se merecen estar más presentes y tener un poco más de presencia en todos los medios. Porque ha habido unos días de infarto en cuanto a descalificaciones personales y, sobre todo, yo diría que frases poco, poco graciosas y poco adecuadas por dar un término cariñoso. Podría utilizar otros términos más fuertes. Y quiero decir una cosa, dentro de los propios partidos hay gente que te manifiesta que no está de acuerdo con esos compañeros que se han pasado a otros pueblos con esa frase. Porque no te olvides, Félix, de una cosa, que al final les termina repercutiendo a ellos también. Sí, aunque no se presenten a esas personas, no vayan a las listas, digamos. Exactamente, porque claro, no se presentan las listas, se les calienta la boca y dicen disparate. Pero luego, yo que me presento, no yo, me refiero, el que me lo está diciendo, dice, ¿qué hago, María Luisa? O sea, me presento y encima el de mi partido está diciendo esto. Tiene toda la razón del mundo. Esta es la campaña, y se lo pregunto a los tres, esta es la campaña que se veía venir, me refiero, por ese nivel de crispación que se ha vivido toda la legislatura, era previsible que la campaña también fuera dura, ¿no? Y poco ha sido. ¿Te parece que ha habido poco para los de... Poco ha sido, porque es que llevamos cuatro años tremendos por un lado y por el otro. Pero hablando un poco de la polarización, es que los tres me parece que estamos de acuerdo en que esto no es bueno, pero además es que es triste porque tiene una fácil o una posible solución. El problema es la ley electoral, ya hemos hablado de eso en otra ocasión, es que la mal llamada ley de... Digo mal llamada porque no es una ley, es una norma, es un juego aritmético, se inventó un tío, y la han consagrado como ley, pero eso no tiene por qué ser, hay muchos países donde no se aplica. Entonces, es esencialmente injusta y elimina totalmente la posibilidad de que existan minorías con representación parlamentaria, pero no solamente porque tienen pocos votos, sino porque además existe un trasvase de votos, hay un drenaje de votos que irían a opciones minoritarias, pero como en el convencimiento de que la ley de ONN les va a impedir llegar a las instituciones, pues directamente votan a otras opciones mayoritarias. De manera que yo creo que es un clamor, estamos continuamente repitiéndolo, tiene que darse la posibilidad de que opciones minoritarias tengan voz en el Parlamento. Y que luego la sepan aprovechar, que tampoco se aprovechen negativamente de esa opción, pero sí si lo van a hacer en positivo, porque tampoco puede ser que el Gobierno de la Nación dependa a lo mejor de dos, tres diputados, que luego resulta que van a mercadear, eso tampoco. Yo estoy de acuerdo, pero es que esta situación perversa es la que hace posible esa bisagra, porque si hubiera más, el juego sería mayor. En cualquier caso ha sido una campaña, no sé si Santiago estará de acuerdo con esto, difícil. Es una campaña que ha sido difícil porque unos partidos tienen que ganar, otros tienen que ganar también porque han estado en la oposición y no soportan estar en la oposición, y hay otros partidos, como en el caso de Coalición Canaria, que se tiene que meter como sea para no venirse abajo. Entonces estamos ya hablando de tres partidos, luego podríamos hablar del de Rosa Díaz, que lógicamente a ella le gustaría estar y tiene a lo mejor alguna posibilidad, pero es difícil, no tiene malos candidatos en algunas provincias, otros partidos como Izquierda Unida que ven que dependen mucho de lo que tú acabas de decir, Juan, de que la bipolarización les lleva a que luego la gente diga, bueno, el voto útil, pues al final el voto útil... En Canaria lo tenemos, en Canaria pierde el voto. Y sin embargo hay que decirlo, a mí no me cuesta nada porque siempre hablo con mucha sinceridad, y tienen gente válida. Muy válida. Tienen gente válida. Es que es muy válida. Tienen gente válida, o sea, yo lo voy a hablar, hace poco oí hablar contigo a una persona, concretamente a Ramón Trujillo, y bueno, lo oíes hablar y tú dices, Es uno de los mayores valores que tenemos en Canaria. Y no tienen posibilidades, y es verdad, y es verdad que es una pena, claro, también son personas que no van a ir a otros partidos, porque ellos tienen una mentalidad muy clara, correcta, y no van a ir a otros partidos. Ni se casan con otros partidos. Santiago, ¿qué opinas tú? Yo sí creo que ha sido una campaña con mucha tensión, tampoco creo yo que haya habido más tensión de la que ha habido en lo que llevamos de legislatura, yo creo que ha habido una continuidad más de lo mismo exactamente. Y sobre la ley, o el sistema DOC, como bien has puntualizado, yo creo que ahí provoca un doble fenómeno. Por un lado, que se pierdan cientos de miles de votos, que se van a tirar a la basura, porque habrá mucha gente que votea al partido de Rosa Díez, seguramente en Canarias y en muchas otras comunidades donde no va a conseguir nada, se habla de un posible escaño en Madrid, es a lo más que se habla que puede llegar. Pero al mismo tiempo también detrae a mucha gente de votar ese partido, ahí es donde triunfa el voto útil. Es decir, bueno, yo no voy a votar a Izquierda Unida, no voy a votar al partido de Progresa Democrática, al partido de Rosa Díez, porque realmente mi voto ahí se va a perder, no va a salir para nada. Y eso lleva realmente a que un poco la gente fuerce sus justos electorales y vote no al partido al que le gustaría votar, con el que realmente coincide ideológicamente, sino más bien por el partido que cree que lo va a representar mejor en segunda instancia. E incluso, yo creo que también es importante, mucha gente vota no a favor de, sino en contra de. Mucha gente vota en contra de. Y eso también puede agarrar mucho. En el tema del contenido ideológico, yo lo que he visto, y sobre todo a la luz de los dos últimos debates, el de el lunes pasado, hace cuatro o cinco días, y el del anterior, que no es que se haya demostrado ni que se haya puesto en evidencia mayor contenido ideológico en alguno de los dos grandes partidos, pero sí, a mi modo de ver, dos formas de ver la política, o dos formas de ver un modelo de país. Un modelo construido a base de autoridad, orden, liberalismo económico, y otro modelo que, sin llegar a ser de izquierda, pero le da un poquito más de importancia a los temas sociales. Entonces, por ahí se difurca un poco la mentalidad de la gente, y por eso, esos dos debates, el de hace cuatro o cinco días, o el de hace quince días, todo el mundo sentía que había ganado, porque es que no era una cuestión de que si uno de los dos había ganado, sino cuál de los dos decía aquello que a mí, personalmente, me parecía más adecuado a mi forma de ver política. Entonces, en ese aspecto sí que creo que hay un cierto matiz ideológico que antes se había perdido. Esa era la cuestión que yo les quería plantear en este caso a Santiago de Chicha. O sea, parece que estamos en una campaña electoral en la que lo que predominan son los gestos, y no tanto a lo mejor las propuestas de ideología, o eso al menos me parece a mí. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, bueno, los gestos sí. ¿Está más pendiente de los gestos, de que si hace eso o hace lo otro, que realmente lo que dice? Era un tema que no sabía que ibas a sacar, pero me alegra, porque yo decía antes que era una campaña difícil, porque claro, también vamos a ponerlo desde el lado de los que se presentan. Indudablemente todo el mundo está mirando al de al lado, es decir, en este caso al del otro partido, a ver lo que hace. Y ha sido una campaña que, bueno, aparte de que a mí no me haya gustado, insisto, y que decía Juan que menos publicidad es verdad y bipolarizada, es una campaña en que todo el mundo ha estado ojo a visor a ver lo que hace el otro y a contestarle. Entonces, sí, y luego no nos olvidemos otro detalle, Félix, volvemos a lo mismo de antes. Incluso han contestado gente que no se presenta, que muchas veces son los que quizás, en algunos casos, no en todos, han metido la pata. Acaban liándolo a poco, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Entonces, ha sido una campaña de ojo a visor. A ver, ¿qué dice fulano? ¿Qué dice mengano? Y lo notas porque, por ejemplo, vamos a suponer, ahora que está Santiago aquí, en la Gaceta sale una entrevista con alguien o una información que tiene que ver y el contrario la lee al detalle. En Radio Nacional sale una información y, bueno, oye, que yo también quiero salir porque aquel dijo esto, aquel dijo lo otro. Y tú dices, hay un control estricto. O sea, se ve que tienen un montón de gente trabajando, no sé si de forma desinteresada o cobrando, y yo en eso no me meto, pero que hay un control estricto para ver, además, cómo planteas tú mi meeting. Todos han basado mucho, además, el tema en el meeting central, que ahí, Coalición Canaria, yo creo que el lunes arriesgó demasiado, ¿no? Arriesgó demasiado ponerlo coincidiendo con el debate Zapatero-Rajoy. Y entonces han estado mucho de eso, ojo al dato, a ver lo que dice uno, a ver lo que dice el otro, a ver cuánto saca la radio o el periódico de fulanito de menganito. Oye, tampoco se puede vivir así. Pues esta ha sido una campaña de marcaje. Eso es lo que normalmente llamamos, los que nos gusta el baloncesto, zona con presión, ¿no? Un press, una cosa un poco, y que llega un momento, además, que agobia, agobia. Reforzando lo que dice Chicha, esos candidatos mirándose por el espejo retrovisor y esos gestos, Santiago, ¿cómo lo ves? Realmente propuestas, argumentos pocos, ¿no? Yo mantengo desde hace muchos años que los ideólogos se han quedado en paro, que los partidos ya no tienen ideólogos, y han sido sustituidos por publicistas. Realmente ya los partidos políticos, desde hace mucho tiempo, no venden ideas. Los partidos políticos venden lemas. Un partido político vende su programa electoral, se vende a sí mismo, igual que se venden natillas, que se venden detergentos, que se venden coches. Realmente se venden lemas, se venden ideas claras, son muy importantes los medios audiovisuales, y ahí hay que aprovechar la radio y la televisión, hay que aprovecharla, hay que dar un mensaje en muy poco tiempo, y para eso nada mejor que un publicista. Entonces, yo creo que esta campaña ha sido más de lo mismo. Realmente, ¿qué ideas nuevas se han dado a conocer al electorado? Yo creo que pocos. Realmente se han dado a conocer intenciones, se han dado a conocer lemas, sentimientos. Y otra cosa que yo creo que avala un poco esta teoría es el hecho de que en esta campaña, por primera vez, o al menos yo no recuerdo que haya ocurrido en una anterior, los partidos incluso han preparado anuncios publicitarios sin candidatos, con otros actores, con una señora que se siente decepcionada por Zapatero, otra por Rajoy, y Gran Unida también ha entrado en este juego, que yo creo que realmente es lo que ha animado un poco la campaña, porque hay que reconocer que han sido anuncios muy ingeniosos, pero poco más. Yo creo que ideas, ideas, pocas ha habido. La parte positiva de la campaña ha estado precisamente en lo que acaba de nombrar Santiago. Y yo desde luego me alegro que trabajo en un medio público, que hayan desaparecido lo que nosotros llamábamos mamotretos, que ahora está muy de moda por unas obras en Tenerife y demás, por otros asuntos que no incumben aquí ahora. Pero nosotros los que trabajamos en RTVE realmente estamos contentos de que hayan desaparecido aquellos bloques que no los oía nadie, encima nos rompían la programación, y ahora estos, digamos, momentos publicitarios de 30 segundos, oye, pues son más animadillos. Incluso el que tú comentabas estaba muy bien, con actores, bueno, actores entre comillas, bueno, bien, por lo menos más animados. Ahora, es verdad una cosa, esto está en manos ahora mismo de comunicadores y de publicistas. O sea, los ideólogos... Hay una pregunta simplemente, ¿nos acordamos de cuál es el lema de cada uno de los partidos? Nos acordamos de la banderita, nos acordamos de la seta de Zapatero, de las gaviotas del PP, de Coalición Canaria, la banderita tricolor, de Izquierda Unida al color rojo, pero realmente el lema de la campaña, lo digo, una persona que además es directora de un medio regional, o sea, a mí ahora mismo me tendría, sí, el de Coalición Canaria algo, el del PSOE algo, del PP, pero tengo hasta mis dudas de si acertaría con todo. Todo lo tiene fijado, ¿no?, que es lo que se hacía en las anteriores campañas publicitarias. Exacto, todo el mundo se basaba en el eslogan, ¿no? Y ahora, bueno, pues, la gente está más pendiente de decir que si fulanita de tal no vamos a nombrar a nadie, uy, en el cartel salió muy avejentada, y la otra, yo le hubiera puesto estos pendientes, y a fulanito le hubiera quitado las gafas, y yo pensando para mí adentro. Juan, queriendo contar algo. En esto que están comentando, aprovechando que tengo el honor de estar con tres periodistas, yo quisiera reivindicar un poco el papel de los periodistas, es que verdaderamente los políticos están hurtando el papel que deberían cumplir los profesionales de la comunicación, que son los que deberían sacar los temas, pero no es que no puedan, es que no les dejan, no les dejan, podrían hacerlo. Y como da la casualidad de que estamos coexistiendo con una campaña en el tiempo, con una campaña tan clara y tan transparente, parece mentira, como la americana, donde uno ve que se presentan los candidatos sin ningún tipo de condición, a calzón quitado, y se pone cualquier periodista y le pregunta lo que le da la gana sin ningún tipo de condición previa. O sea, a mí, desde el punto de vista de Ciudadano, me parece vergonzoso lo que ha estado ocurriendo en estas campañas. Esa forma despiadada que tienen los partidos de negarle el derecho al periodista, ya digo, estoy diciendo que la culpa no es del periodista, Dios me libre, todo lo contrario, el derecho que tiene el periodista a sacar a la luz los temas que verdaderamente interesan a la ciudadanía. Por eso digo yo, que por eso creo yo, que lo que estamos denunciando es verdad. No hay contenidos, porque es que los propios partidos son los primeros interesados en no sacarlos a la luz. Que los debates están encorsetados. Los debates están encorsetados. ¿Por eso? Eso lo decimos los profesionales. Es verdad, los debates no pueden estar tan encorsetados. Y en cuanto a la campaña americana, hombre, hay una cosa. Aquí en España nosotros vemos guerras solapadas internas, pero no son tan manifiestamente expuestas como en Estados Unidos. Yo lo que me refiero es simplemente por lo menos... Porque entre Obama y Hillary Clinton, o incluso cuando al republicano McCain le sacaron que podía tener un lío de falda, tú dices, esto sale de su propio partido. Eso está clarísimo. Pero bueno, la campaña española es distinta. Que los periodistas puedan tener mayor capacidad. Es que aquí es imposible, es imposible. Y además, hay como... Encorsetados no, es que hay como una especie de ley de silencio. Hay cosas que no se pueden tratar. A mí me parece absolutamente impresentable. La campaña tiene que ser precisamente para ponerlo todo sobre la mesa y que los ciudadanos o las ciudadanas sepan a qué atenerse. Yo creo, yo coincido bastante con esta visión crítica. Yo creo que la prensa española está demasiado obsesionada por la equidad en la campaña electoral. Tiene miedo que por informar demasiado se la pueda tildar de decantarse por un lado u otro. Yo creo que es una conducta tímida que yo sinceramente creo que con el paso de los años se va a erradicar. Sobre todo porque otro fenómeno que ha ocurrido en estos cuatro años es que lo que más o menos se presentía, que existían unos grupos mediáticos que apoyaban una opción y otros grupos a otra, pues yo creo que ahora mismo todo el mundo se ha quitado las caretas y ahora mismo estamos en un país donde... Con alguna excepción. Con alguna excepción, pero la mayoría se han quitado. Donde los medios de comunicación se han decantado, o sea, por los públicos, porque evidentemente tienen otras obligaciones y tienen mayor obligación de ser ecuánimes que los medios privados, pues es cierto que ahora mismo unos medios privados los han decantado por unas opciones políticas, otros por otras, igual que ocurre en el resto de Europa, en democracias muy consolidas. ¿Es el éxito de eso? Por supuesto que sí. Yo es que me parece que realmente... Lo realmente criticable es la otra postura, es escudarte como en una supuesta objetividad absoluta que realmente todos sabemos que no existe. Yo creo que en democracias mucho más consolidadas que las españolas existe este tipo de prensa, una prensa mucho más ideologizada que la que hemos tenido en España y no pasa nada y realmente son sistemas democráticos totalmente sanos. Y un detalle, eso que tú dices, Santiago, se cumple la tabla nada más terminar los debates, veía las posteriores conversaciones y decía, este va a decir que ganó tal, este va a decir que ganó cual, y tú dices, bueno, tampoco... Si el moderador me permite hacer una referencia a un programa de la competencia, bueno, aunque sea del Grupo de Televisión Española, hay un programa que es 51 segundos, que yo creo sinceramente que hace un flaco favor al mundo del periodismo, porque yo veo en esos periodistas a personas mucho más radicales que los políticos a los que defienden. Es una cosa increíble. Se ha entrado siempre al periodismo de Santiago en una especie de forofismo de la política aplicada más a los periodistas. Absolutamente, yo sinceramente creo que con una falta de criterio periodístico, impresionante. Yo, con todo mi respeto hacia estas personas, yo creo que son periodistas... Hay algunos que todavía... Bueno, los hay, los hay. Pero es verdad, y además es una cosa que no vemos bien, porque indudablemente no pueden estar tan decantados, por lo menos públicamente, porque es que es exagerado. Vamos, no fallas, normalmente tú dices, este va a decir esto, esto y esto. Que en algunos casos tienen razón lo que dicen, por supuesto. Sí, no se trata de razón, pero... No van, en la forma... Exacto. Y a mí me hizo muchas gracias, Félix, el tema de las encuestas. Nada más terminar, tú decías, va a decir, este va a decir que ganó fulano y este va a decir que ganó mingano. Vamos, es que... Resultaba fácil acertar, ¿no? Sí, 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 sí. Hacías una apuesta estupendamente porque la ganabas. No puede ser. Sobre todo también que los profesionales de la comunicación, tenemos que tener una cosa que se llama vergüenza, ¿no? Y hay que decir muchas veces las cosas con razón. Pero si tú ves que lo que vas a decir no tiene razón, no lo digas. No lo digas, te lo callas y punto, si no pasa nada. Es que quedas muy en evidencia, muy en evidencia. Si me lo permiten, hasta aquí ha llegado nuestro primer bloque. Ahora nos tocan los consejos publicitarios. A la vuelta seguimos aquí en Punto de Encuentro. Hola, buenas noches. Aquí estamos tras la publicidad. Seguimos en Punto de Encuentro y hoy hablando de política. De política más de estas perspectivas electorales que pueden haber para la próxima jornada del domingo que viene. Les recuerdo antes de seguir hablando con nuestros invitados, nuestro correo electrónico para que puedan hacernos llegar ahí sus sugerencias, críticas o cualquier tipo de comentario que deseen. El correo electrónico es punto de encuentro arroba canal8tv.com. Y estábamos animadamente hablando durante la publicidad también, incluso antes, respecto a ese papel que están jugando los medios de comunicación en esta campaña electoral. Ustedes no creen, y por retomar aquel tema que dejamos antes de la publicidad, que eso al final afecta a la credibilidad de los medios de comunicación en particular y de los periodistas también, porque de la clase periodística en general. Porque parece que nos estamos volcando, digamos, estamos tomando partidos, cuando se supone que el papel del periodista es otro, ¿no? No sé lo que opinan cualquiera de ustedes. Por supuesto. Es que estamos hablando de protagonismo. Por un lado, los candidatos y los representantes de los partidos políticos no se toman el menor interés en expresar, en comunicar sus programas, sus propósitos, sus proyectos, sus ideas, sino, como decía nuestra compañera, lo único que están es saber en qué renuncio agarro al de enfrente para denunciarlo y decirlo. Eso por un lado. Por el otro, los periodistas, unos pecan por demasiado asépticos y otros pecan porque es que quieren defender su posición a como de lugar. Y eso es verdaderamente lo que está enturbiando la vida política. Al final no se habla de ideas. Se habla, es ya como un partido de fútbol o como una carrera de caballos, a ver quién ganó. Y eso es lo único que se está dilucidando. Y eso despierta, además, el interés de las audiencias porque ahí está. Por ejemplo, el tema de los debates es evidente, ¿no? Sí. A lo mejor mucha gente no hubiera dicho... Muchos años también. Muchos años, 15 años sin tener debate. Exacto, sin un debate, digamos, atractivo, ¿no? Porque, claro, también ten en cuenta que nos estamos olvidando de gente que a lo mejor de 10 años para acá ya puede votar. Los que tengan ahora 28 años, pues, claro, ellos en su momento el debate Felipe González y José María Aznar, pues, no lo vieron o no les interesó y ahora son gente que puede votar desde hace 10 años. Entonces, bueno, este debate tenía, digamos, ese atractivo añadido que mucha gente no le ha dado importancia y yo creo que la tiene. O sea, no solamente lo ha visto gente de 80, 70, 60, 50, 40 años, lo ha visto también gente joven. Porque, claro, la gente joven también quiere un poco opinar. Lo que pasa es que también es verdad que hay mucha gente joven ya que tiene decidido su voto a lo mejor a partidos minoritarios, incluso partidos, digamos, con una idea, pues, un poco fuera de juego, por llamarlo de alguna manera, delicada. Y, bueno, pues, a eso a lo mejor sí, les importaba un pepino el debate. Pero de resto sí tenía atractivo. Pues, nos olvidamos, insisto, de que hay un segmento de población muy amplio que ahora tiene una edad que el anterior debate ni se enteraron de que existía. Unos eran muy niños y otros, bueno, a lo mejor eran pibes, pero no eran pibes en edad de votar. Y han perdido la oportunidad, ambos candidatos, han perdido la oportunidad de enganchar. Pero es por el engorsetamiento. Por eso, ¿no? Yo sí quiero hacer una matización antes que entre Santiago, una cosa que ha dicho Juan, y es que sí comunican sus programas, los políticos, de alguna manera, porque hay gente que se esfuerza en hacer llegar. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces, en un debate a tres, a cuatro, tú ves que se enganchan a lo que dice el otro. Y a lo mejor se olvidan de lo que incluso ellos llevaban en mente. Decir, yo lo he notado en estos debates a siete que ha habido en televisión española, en donde ha estado PP, PSOE, incluida Coalición Canaria, PNV, Convergencia y Unión, Esquerra Republicana de Cataluña, te das cuenta, ¿no? Pero ahí también me he dado cuenta que faltaba la oportunidad de que, por ejemplo, estuviera una Rosa 10. Porque tiene derecho a expresar, es verdad que si la metes a ella, tienes que meter a un montón de gente, porque todo el mundo te dice, oye, después el señor de Izquierda Unida, en este caso era una señora, oye, se expresó muy correctamente, tuvo la oportunidad. Y ahí te das cuenta cómo todo el mundo, que es medianamente inteligente, aprovecha la oportunidad que se le dan al máximo. Y a lo mejor, a los que le das un montón de oportunidades, terminan cansándote. O sea, sí comunican. Y después podemos hablar de la personalidad de la gente que se presenta, que es gente válida, gente con pasado, con presente y con futuro. Yo soy un hombre de marketing y a mí lo que me importa son los resultados. No, sí comunican, pero sin perder de vista a los otros. No, no, pero intentan, que intentan, y tienen muy buena voluntad de comunicar, pero no lo consiguen. Y no lo consiguen, la gente no tiene la menor idea, bueno, la gente, la mayoría de la gente tiene poca idea realmente de cuáles son los proyectos de cada partido. Van un poco intuyendo lo que está ocurriendo, porque realmente esos procesos de comunicación no están teniendo resultados verídicos o válidos. Sí, yo creo que, a cuenta de lo que acabas de comentar, y retomando un poco el tema de los medios de comunicación, yo creo que realmente los medios de comunicación están obligados a interpretar la realidad. Yo creo que es un error, antes ya lo decíamos, mantener una conimidad que en ocasiones, por no molestar, no se informa. Yo creo que el papel de los medios de comunicación es un poco acercar esa realidad al elector. Si un medio de comunicación está demasiado sesgado hacia una parte, al final eso va a ser contraproducente para ese propio medio, porque va a perder la credibilidad, porque a la larga los lectores, los oyentes, los telepictadores son críticos con lo que hacemos los periodistas. Pero junto a esto también es cierto que un medio de comunicación privado tiene todo el derecho del mundo a tomar partido por una opción determinada. El problema sería que solamente existieran medios de comunicación privados que tomaran partido por una sola opción política. Pero como estamos en una sociedad de libre mercado donde existe la libertad de prensa, pues yo creo que ese intercambio de agentes medios de comunicación no es malo. Con un matiz, con un matiz, porque hay muchos, o algunos por lo menos, si todos conocemos algunos medios de comunicación que toman partido, pero lo hacen tergiversando, malinterpretando, dando por información lo que es opinión, callándose algunas cosas y así no, no se puede funcionar. Y luego otra cosa... Pero perdona, pero yo creo que al final esa propia tendencia, esos medios de comunicación la tienen que rectificar, porque yo creo que la audiencia tampoco es tonta. Bueno, tú sabes que hay mucha gente que utiliza el sostenerla y no envendarla, y entonces ellos no hay forma de que reconozcan que se equivocaron. Pero luego otra cosa con respecto a los políticos, a la gente que se mueve en política. Uno ve, por ejemplo, los representantes de los partidos minoritarios desgañitándose con las pocas oportunidades que los medios le dan y entonces hacen lo que pueden, pero luego, sobre todo en este tipo de campañas que están influidas, obviamente, por todo el peso de todo el país, de todo el Estado, y uno ve, por ejemplo, candidatos locales que uno sabe que tienen ideas y que tienen discernimiento y que tienen algo que decir, y los ves repitiendo las consignas marcadas, entonces uno oye las frases que oyó a nivel local, oye la frase que oyó a nivel español, la oye repetida por el candidato o la candidata local. Oye, pero si esa señora podía, o ese señor podría, lo digo señora porque esta mañana me pasó con algo. Tú sabes que hay un dicho sobre eso, Juan, que dice que lo que se dice por la mañana en Maitines, en clara referencia al Partido Popular, es lo que hay que decir a lo largo de todo el día. Exactamente. Y entonces, pero claro, vamos a ver, la sociedad tiene diferentes segmentos, la sociedad tiene una preparación cada día, yo creo, más cualificada. Santiago decía que los medios privados, lógicamente, pues tienen derecho a descantarse, también es verdad que luego arriesga y bueno, vamos a ver si te sale bien la jugada o no, porque muchas veces sabes que no sale bien la jugada y te tienes que comer lo que has dicho, pero es verdad lo que acabas de decir. O sea, el problema del aburrimiento es que sabes que lo que se dicta por la mañana, salvo que surja a lo largo del día alguna frase, tal, que entonces haya que caerle como, uff, como sea, vamos a aprovechar esto. Pero si no, yo siempre he oído decir aquello de lo que se dice en Maitines, hay que decirlo a lo largo de todo el día. Y eso es aburrido. Habría que recordar que, perdona, que los grandes partidos tienen establecido un sistema de comunicación entre sus cargos dirigentes a través de mensajes móviles y correos electrónicos, cuyo objetivo es prácticamente homogenizar todo el mensaje que trasladan los medios de comunicación. Les quería plantear o acercar un poquito el debate a lo que es Canarias, a ver la situación ahora mismo en Canarias. Y la primera pregunta para ponernos, digamos, en clave Canarias es ¿hasta qué punto creen ustedes que, por ejemplo, el tercero en discorde en Canarias, que es Coalición Canarias, ha tenido que subir el volumen para que se lo oiga dentro de una campaña nacional tan, bueno, estatal tan polarizada? Bueno, Coalición Canarias tiene buenos candidatos. Si nos referimos solamente a esta provincia, que me imagino que es donde Canal 8 tiene su audiencia, yo, lógicamente, pues por mi mentalidad, siempre intento hablar de Canarias en general, pero en este caso nos ceñimos a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tiene unos buenos candidatos. Lo que pasa es que no nos olvidemos que tiene una campaña muy difícil, muy, muy difícil. La bipolarización, los temas de fondo no los vamos a nombrar aquí porque no sería lógico que les acompañan negativamente. Y claro, hay unas personas que están dando la cara intentando sacar como sea. Y siempre pensamos a lo mejor en el Congreso, pero es que las listas del Senado, cuando yo veo la lista de senadores de todos los partidos, digo, aquí hay gente muy válida, muy válida, que no son unos cualquiera, que yo no sé cómo están arriesgando, porque no sale, no nos olvidemos que solamente van a salir elegidos tres, aunque en la papeleta solamente se puedan marcar dos, son tres por la isla de Tenerife, uno por La Palma, uno por La Gomera, uno por El Hierro, igual en la otra provincia. Entonces, claro, tú dices, bien, es un grupo de senadores importantes en la Cámara Alta, son 11 de todas Canarias elegidos ahora, más los tres del Parlamento, porque ya sabemos que en el Parlamento Autonómico han dado la opción a uno más, que según parece le va a corresponder al Partido Popular. Claro, tú dices, bien, esa gente también tiene que estar pensando bien, y si no salgo, o sea, están arriesgando. Entonces, claro, tú decías coalición canaria, claro, es que han salido, ellos saben que en la provincia de Las Palmas la cosa la tienen, pero francamente, ni el más optimista da ni siquiera un diputado. Entonces, Ana Orama se ve en la obligación de tirar, pero es que no nos olvidemos que el segundo es José Luis Perestelo, un presidente del Cabildo de La Palma, que se ha puesto ahora en la vista del Congreso y ha dejado a Lázaro Obdito que vaya por la isla de La Palma. Y él dice, bueno, en La Palma casi tenía asegurado, entre comillas, mi escaño para el Senado, pero es que en el Congreso están diciendo que a lo mejor no. Y eso, han tenido eso, pues un poco que echar... Perdón, había una expresión esta semana de Paulino Rivero, el presidente del gobierno de Canarias, diciendo que hay que echar el resto, porque la cosa está mal. Bueno, dos cositas, por ejemplo, primero, en cuanto a la provincia de Las Palmas es muy curioso, porque las dos fracciones que se escindieron comparten, a mi modo de ver, una característica. Ambos presentan dos excelentes políticos, pero no tan buenos candidatos. O sea, tanto Bañolas como Marino Alduán son buenos políticos, lo han demostrado de sobra, pero no son tan buenos candidatos. Y encima, repartiéndose una tarta, que era la que era, y ahora la tienen que partir por la mitad, y lo tienen bastante difícil. Coalición Canaria ha hecho una campaña bastante más floja que la de otros años. En otras campañas tenía el mismo hándicap, la polarización, todo eso. No, pero aún así, Juan, ha invertido muchísimo más que otros partidos, o por lo menos lo que se ve en cuestión de la publicidad. Lo ha conseguido. Realmente, Coalición Canaria se basa, va a basar, a mi modo de ver, su éxito pasado mañana, en una excelente candidata, con un tirón tremendo. En anoramas, está claro. En un tirón, y que tiene... Con el tirón de hace un año en el Ayuntamiento de La Laguna, está clarísimo. Y con una reserva de votos en La Palma, que también suman. Eso, por el lado... Pero la campaña, ya digo, a mí no me ha parecido incisiva, porque además, repitiendo la misma letanía, y la gente a veces no se lo compra tanto. Vamos a ver, vamos a ver, lo tienen complicado. Desde luego, en Las Palmas, ya digo, ese partirse la tarta. Y aquí, en Tenerife, pues vamos a ver qué pasa por esa mañana. Sí, yo creo que a Coalición Canaria, lo que le suele fallar en las elecciones municipales, son los municipios, el voto municipal. Coalición Canaria obtiene unos grandísimos resultados, sobre todo en la provincia de Tenerfeña, al Cabildo, al gobierno regional, por lo general, porque sus alcaldes concitan el apoyo de, en muchos casos, mayorías absolutas de sus municipios, y esos votos se suman al Cabildo, se suman al Parlamento, y, realmente, ahí está el origen de sus magníficos resultados, elección tras elección, en las elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué ocurre en las generales? En los generales, tenemos el caso de muchísimos municipios, donde un alcalde de Coalición Canaria arrasa, logra mayoría absoluta, y luego que llegan las generales y gana el Partido Socialista, o gana el Partido Popular. Con lo cual, yo creo que eso es lo que la coalición canaria, que siempre se presume de tener un electorado fiel, yo creo que al electorado le falla en estas ocasiones. Desde luego, el voto se bipolariza, y yo creo que, de todas formas, en estas elecciones está más bipolarizado que nunca. Yo creo que jamás hemos llegado a este extremo. Y esto coincide también, pues, bueno, que siempre gobernar conlleva un dejaste, que Coalición Canaria, antes o después, lo iba a tener que asumir. Y hablando, Santiago, de alcaldes y demás, tenemos el caso muy notable de Aurelio Abreu, alcalde de Buenavista, que ahora se lanza a la piscina de ser candidato al Senado por el Partido Socialista Canario PSOE por primera vez. Y tú dices, bueno, es que Aurelio Abreu es uno de los ejemplos que yo ponía hace unos minutos, que tú dices, bueno, una persona muy conocida, prestigio y demás. Yo, a nivel personal, he de decir que a mí me parecen muy buenos los números unos de todos los partidos políticos, pero no solo del PSOE, o sea, José Segura, es un número uno nato. Ana Orama, un número uno nato. Pablo Matos, porque, aunque mucha gente dice, pues no es tan conocido aquí como la PN, en un momento, o sea, Pablo Matos es una persona muy preparada y, aparte de eso, ha hecho un gran trabajo en el Congreso de los Diputados, es decir, tenemos un número uno fantástico, pero es que también lo tiene Izquierda Unida, Ramón Trujillo, al que nombrábamos antes, lo tiene el Partido de Rosadilla, la Unión del Polo, es UPD, ¿no? UPD. UPD, sí. UPD, Borja Carriega, o sea, que realmente todos tienen unos muy buenos números unos, que son los que tiran, sí, sí, que son los que tiran, porque después los números dos son igual de excelentemente buenos, que tú dices, es que la cosa está difícil, y ya cuando llegamos al número tres, que solamente se lo llevará uno de ellos, y a lo mejor algún dos se queda afuera, tú dices, mmm, o sea, tiene que ser duro. Si a eso le añadimos las candidaturas al Senado, que insisto, también son buenos candidatos, hombre, la cosa está dura. Dijimos que han echado el resto, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, es que te digo una cosa, Félix, en esto yo estoy plenamente con Santiago, que es verdad que en las municipales pinta mucho la persona y demás, porque claro, San Juan de la Rambla tiene un partido muy local, Santa Úrsula tiene un partido muy local, Tegueste tiene partidos muy locales, pero realmente en estas elecciones la bipolarización lleva a eso, pero no nos olvidemos que también yo aquí quiero valorar un poco el riesgo de las personas que se ponen y en el Senado podríamos nombrar exactamente igual, Ricardo Melchor, Antonio Alarco, Aurelio Abreu, o sea, que son gente muy... Lo que yo quería incorporar es que precisamente esa polarización que normalmente le hace daño a la coalición, en esta oportunidad todavía le ha hecho más daño, porque nunca hasta ahora había sido tan ambigua, o sea, en otras ocasiones la cosa estaba en vereamos, y ya negociaremos, ya veremos y tal, pero en esta ocasión han dicho varias veces que ya veremos con quién pactan, entonces, como está tan arraigado el sentimiento que hablaba antes Santiago de mucha gente que no es que vote por un partido, es que vota contra el otro, y voto correcto para que el otro no suba, como en el caso de Coalición Canaria no saben si va a actuar como esa barrera que ellos quieren poner, entonces voto que sería lo mejor para Coalición Canaria se está yendo a uno u otro de los dos partidos. Ese drenaje de voto nacionalista en esta campaña me parece a mí que va a ser todavía más fuerte que en otras. Y en la campaña más local, digamos, el enfrentamiento entre los cabezas de listas de esta provincia y de la otra, ha habido algunos rifirrafes importantes, no acostumbrados, ¿no? Pero en esta provincia, en Santa Cruz de Tenerife, yo creo que han sido bastante más educados. Muchas veces han sido otros más abajo o que no se presentan los que han montado el pollo. En la provincia de Las Palmas quizás ha habido más desplantes y más cosas. Yo creo que ha habido una cosa muy curiosa por parte del Partido Socialista, y es la campaña que ha desplegado el candidato por Las Palmas en la provincia de Tenerfeña, que yo creo que nos ha sorprendido a todos los periodistas. Yo creo que López Aguilar ha asumido, digamos, quiere aprovechar el tirón que tiene en toda Canarias, que ya lo demostró en las pasadas elecciones, y realmente sorprende que un candidato de esta provincia haga... Sí, pero no tiene sentido que es secretario regional de Los Socialistas Canarios. Digamos, con eso se acude, pero no deja a ese candidato. No deja de ser candidato, o sea, es decir, en esta provincia no se le va a votar, pero no deja de ser el secretario regional de Los Socialistas. A mí, personalmente, no me ha parecido mal, porque yo digo... No, no, no. Aparte que ha tenido que cubrir... No, 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 ya, ya. Yo me sorprende. Yo me sorprende. Aparte que ha tenido que cubrir a José Segura Clavel cuando José Segura Clavel ha ido a Venezuela. Y eso sí, está claro que los 15 días de campaña había que aprovecharlos al máximo, al máximo. Y Juan Fernando López Aguilar ha dicho, bueno, si soy secretario regional, está claro que si quiero en algún momento volver luego a la política regional cuando las próximas elecciones, está claro que tengo que tener cartel. Es que va por ahí, yo pienso que va por ahí. Es que precisamente también hay otros beneficios paralelos que se buscan en estas campañas. Una cosa es el voto, que ya viene muy signado por lo que está viniendo desde arriba. Pero luego es siempre pensando que dentro de tres años volvemos otra vez a la historia y el candidato de Las Palmas quiere ser, quiere ser, quiere quitarse esa espina y está dándose a conocer en esta provincia. Entonces aprovecha ese caballo que es la campaña electoral. Y recordando a los 26 diputados regionales que tienen la Cámara Autónoma y que aún así no es presidente de la comunidad. Les quería preguntar, ¿el pacto existente en las instituciones canarias puede ser, digamos, un peldaño que ya han subido, en este caso, coalición canaria y Partido Popular para un posible acuerdo en el caso de que fuera necesario en Madrid, en el Congreso de los Diputados? Porque aparte, si me lo permiten introducir también un elemento de opinión, también percibo que la campaña básica ha sido, en este caso, de coalición y Partido Popular hacia el Partido Socialista. Sí, lo que pasa es que en los últimos días, y hoy estamos ya viernes, en los últimos días, Feliz, ya estábamos viendo que de vez en cuando... Vimos de Marquez. Sí, 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 porque vieron lo que estaba diciendo antes Juan. O sea, la bipolarización los ha comido y entonces ahora ya hay alguien que tiene que decir tanto del PP hacia Coalición Canaria como de Coalición Canaria hacia el PP, no vamos a nombrar a nadie, como un poco como diciendo, mira, vamos a seguir siendo amigos, pero yo ya tengo que desmarcarme un poco porque necesito que el señor o señora... La transferencia natural era de Coalición hacia el PP, no tanto hacia el señor, sino más hacia el PP, y eso Coalición ha tenido que verlo. Y además hay otra cosa, ellos saben que la bolsa de votos es común y es lo que se están repartiendo, porque el votante socialista no creo que dude tanto, el que duda más en este caso es el de Coalición Canaria y el PP entre ellos dos. Y en los últimos días... Los pactos, como siempre, como siempre lo tendremos que decir pasado mañana, eso hasta el domingo por la noche... Uy, ni siquiera pasado mañana. Bueno, no, pero ya podremos empezar a hablar, el lunes por la mañana, podremos empezar a hablar porque depende mucho de qué papel puedan jugar los partidos. Claro, es que depende de eso, ¿no?, de la capacidad de maniobra. Coalición Canaria tiene una larga historia de ese tipo de cosas. Recordemos, recordemos las frases desayunaré en la Moncloa el lunes por la mañana. Sí, no olvidemos que Luis Mardones en un momento dado tuvo un protagonismo extraordinario, aparte de su larga vida de diputado, por el famoso voto en el Congreso que dio la presidencia Felipe González. O sea que un parlamentario te puede dar mucho protagonismo en un momento dado. Hemos hablado muchas veces de Rosa Díez, que es precisamente lo que todo el mundo está esperando como curiosidad, ¿no? Porque puede ser... Y también por las simpatías que ella despierta en el sentido de que la gente dice, hombre, se merece al menos ser ella diputada. Sí, sí, no, no. Ahora, la pregunta es, si fuera su voto decisivo... Es que esa es la pregunta. Por eso, ya digo, en términos, digamos, teóricos de aritmética electoral, ¿no?, de aritmética parlamentaria. Si el partido de Rosa Díez consiguiera uno en Madrid, que ahí está, y puede, puede que en alguna circuncisión pequeña, que se yo, en Soria, por ahí, por allá, pueda, precisamente porque ellos han escogido. Yo no creo que en Canarias hayan tenido mucha suerte, porque no han sido muy conocidas. Pero bueno, estábamos hablando de eso. No, no, yo lamento cortarles de esta forma, el debate es apasionante, pero los programas de televisión, como cualquier otro programa, duran lo que duran. Ha pasado nuestro tiempo, ha pasado el tiempo de punto de encuentro. Evidentemente, agradecemos a nuestros invitados su presencia aquí esta noche y a ustedes que hayan estado al otro lado de la televisión. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!